Y bueno, ahora tenemos esta presentación titulada Debian Edu, ¿Quiénes somos y qué hacemos? por Rafael Rivas y Norman Aguilar. Adelante. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a esta su charla. Ahora les vamos a hablar acerca del proyecto de Debian Edu, no sé si la audiencia ya ha oído escuchar del proyecto. ¿O alguien que no haya escuchado? ¿Alguien que no? Bueno, empecemos por aquí. Primero haciendo funcionar esto. Pues empezamos con que Debian es una de las distribuciones con más derivados a nivel del software libre. También es una de las más reconocidas en la cantidad de derivados y la versatilidad que tiene. Además todos sabemos, los que ocupamos Debian por aquí, lo estable que es en comparación a otras distribuciones en cuanto al uso que se le puede dar. De ahí es de donde se decidió tomarlo como origen para el Debian Edu, también que es conocido como Escolelim. Bueno, de ahí lo segundo, soy Rafael, aquí el joven es Norman, nosotros somos los encargados de la traducción para Debian Edu en Español y también somos parte del equipo de evangelizadores. Yo, en lo personal, soy usuario de Debian desde el 2006, empecé en el 2009 a traducir, soy miembro de la comunidad de Debian El Salvador y voluntario en DevConf desde el 2011. ¿Presentes? Norman García, miembro de la comunidad de Debian Nicaragua. Estoy colaborando con el proyecto de Debian Edu en la parte de documentación desde hace como un año más o menos, no tan activo, pero sí voy dándole lucha a la traducción del documento de Debian Edu en Español. Ok, ahora regresemos al punto de la presentación, que es Debian Edu. Debian Edu es el derivado de Debian que se encarga y se enfoca principalmente en proporcionar una plataforma para educación, llámese escuelas, llámese primarias, llámese colegios. Está desarrollado completamente por voluntarios, al igual que para el proyecto Debian, Debian Edu, es conformado por personas que trabajan voluntariamente para mantener esa distribución, mejorarla y darle soporte. Está bajo la licencia de GNU. Es fácil de actualizar, es básicamente el tener una distribución como Debian para actualizar, actualizaciones de seguridad, actualizaciones de programas y mejoras. ¿Cómo podemos colaborar para este proyecto? Las preguntas, esas son las preguntas más básicas que se me vinieron a la mente a la hora de decir, bueno, quiero ayudar a hacer algo. Primero es, ¿qué puedo hacer? En mi caso, yo no soy programador, sé hablar inglés, al menos eso espero y lo mejor que puedo hacer es utilizar mis conocimientos de los idiomas para ayudar a traducirlo a un idioma que no está completamente funcional, que es el español. Pero, ¿qué pasa con alguien que sepa programar, puede ayudar a resolver los problemas que se pueden encontrar en cualquiera de los paquetes dentro de la distribución y ayudar a mejorar el funcionamiento y el servicio. ¿A dónde empiezo? ¿Cómo podemos empezar a colaborar? En mi caso, empecé con la documentación, a leer cómo es el proceso para traducir, qué es lo que se podría hacer, cómo acercarme a las listas de traducción y empezar a trabajar. ¿A quién acudir? Lo más lógico es a la gente que trabaja en el proyecto. Repito, listas de distribución, IRC, sitio web, wikis y demás. ¿Qué puedo hacer? Uy, aquí va más explicado. Programación. Bueno, eso ya lo había explicado. Cualquiera de los lenguajes que se utilicen para la distribución, pueden ser de utilidad. El debugging, en caso de que seamos un poquito curiosos y que digamos, bueno, este programa no funciona, quiero ver por qué no funciona y reportarla a la persona que está encargada del paquete. Traducción, como decía en mi caso. Y la evangelización, que también es parte de lo que trato de hacer. Información para la lista de equipos. Las áreas en las que se puede colaborar. Aquí se pueden encontrar todos los equipos que están desde seguridad, pruebas, seguridad, pruebas, ¿qué otro? Arte, diseño de página web. Arte, diseño de página web. Si son buenos para dibujar, para trabajar con programas de diseño gráfico, pues pueden ayudar. Para documentar, tiene todos los manuales que hay para el manejo de Debian Edu. Debian Edu al ser un sistema bastante completo. Pues también tiene una documentación muy, muy completa que les ayuda a ustedes a saber cómo manipular el sistema. Entonces, una manera también es el equipo de documentación, que tiene mucho trabajo documentando todo, todas las partes del sistema operativo de School of Linux. También está el de arte gráfico. Y bueno, como esta es una distribución orientada a escuelas, hay que buscar un arte gráfico bastante llamativo para los niños que van a estar en el colegio. Entonces, un buen equipo de arte gráfico. Y bueno, en la parte de contribuir, también están estos mismos equipos. Y como decía, pues Tato, con programación, con reportar bugs, etc. Bueno, y como también les decía Tato antes, aquí en Escudir está la lista oficial del proyecto de Debian Edu. ¿Hay una lista de Debian Edu en español? No, por el momento, como el equipo es tan grande de dos personas, todavía no tenemos a la mano una lista de distribución. Pero este es el mejor momento en el que podemos decir, ayuda. Sí, aquí, bueno, nosotros todos estamos interesados en buscar cómo que Debian Edu se expanda o se empiece a usar en la zona latinoamericana. Este proyecto fue iniciado en Francia y en Noruega. Por lo que la mayor presencia que tiene el proyecto Debian Edu es en la parte solamente europea. Aquí en Latinoamérica, creo que, según me recuerdo, Perú, en una escuela en Perú lo estaban usando. Que, bueno, que lo notificó al proyecto de Debian Edu. Y creo que solamente. No, en Brasil creo que también. Si no me equivoco. Entonces, lo que andamos buscando nosotros es cómo motivar a más gente aquí en la región latinoamericana que empiecen a usar el sistema. Así que de una buena manera acercarse a través de listas de correos, presentarse. Y ver cómo pueden colaborar o cómo pueden también conseguir apoyo. Perdón. Dale, dale. Y en el IRC es con Linux. Y también, ¿te falta el de Debian Edu? De Debian Edu. El IRC de Debian Edu. Sí, ahí fue un pequeño error. Ese es el soporte en alemán y noruego. Ahí sería Debian Edu. Pero igual si saben en noruego podría ser funcional. De ahí, el IRC para inglés. Porque todavía no tenemos en español. Por lo mismo que repito, ayuda. Tenemos el Debian Edu, Debian-Edu, siempre en IRC, Debian ORG. Y pues por ahí nos pueden encontrar. Próximamente Debian-Edu-S. Guion-S. Esa es la idea. Olvidamos a mencionar algo. Algo que quieran saber. Preguntas. Adelante. Micrófono. Buenas. Mi nombre es Víctor. Y para los que no conocen Debian Edu. ¿Qué cosa está incluida en Debian Edu? ¿Qué cosas trae Debian Edu? Bueno. Al ser una plataforma educativa, pensada en instituciones educativas, si no me falla el dato, abarca con aplicaciones desde los 3 hasta los 15 años. En eso incluye actividades para jugar, o sea, los niños aprenden jugando, colores, letras, palabras, palabras, si no me equivoco también, lleva aplicaciones matemáticas, para los que ya son un poco más grandecitos, para que los niños empiecen a tener interés en las ciencias, hay aplicaciones como Stellarium, Stellarium o Planetarium, que les permite ver el mapa celeste, aplicaciones algebraicas… Y agregando otra parte, que son las aplicaciones educativas, también viene cuando haces el montaje del laboratorio. Cuando vos haces una instalación de Debian Edu, la instalación de Debian Edu te ofrece varios perfiles de instalación. Entonces, la más común que usan los colegios es la de cliente ligero. Vos podés agarrar una computadora, un servidor e instalar tu servidor principal y tu servidor LTSP. Así que, solo te preocupas de hacer una instalación en un servidor y ya tenés corriendo todo el laboratorio a través de Linux Terminal Server Project, que es una de las bases que usa. Gracias. ¿Alguien más? Soy maestra, quisiera ver uno, porque los niños en el colegio utilizan, por ejemplo, el de Word Math Dates o Mathletics y son plataformas muy grandes, ellos juegan en línea con otros niños de otro mundo, de varios países, ¿verdad? También tienen el de Spedal Drum y hay uno que estamos trabajando ahorita, que es el de SAS, que es solo de lectura y ellos van practicando la lectura y haciendo diferentes cosas. Entonces, a mí se me interesaría ver, por lo menos alguno, ver cómo es y para poderlo usar, ¿verdad? Porque los niños no tienen, obviamente, pues, software libre, pero me han visto a mí usar la computadora y que yo tengo eso, entonces sí me preguntan y a veces curio sean, ¿verdad? Sí, así como decía Norman, entre los diferentes perfiles que tiene para la instalación, hay uno de Standalone, o sea, puede agarrar su computadora, instalarlo directamente y no necesitar tener un servidor de LTSP para poder instalar las aplicaciones y poder revisarlas. O sea, esa sería quizás la mejor opción para que pudiera probarlo y ver si cumple con los requerimientos que tienen para su escuela. De ahí, si llegara a funcionar, que es la idea, podría montarse un pequeño laboratorio en el cual se pudiera ver cómo funciona la integración del servidor de clientes, listas de correo, correo interno, o sea, tiene la ventaja de que si tiene salida a internet, una dirección IP pública, se puede generar dentro del servidor principal listas de correo para cada salón, en el cual la gente va a recibir, o sea, hablando de los que ya están un poco más grandecitos, podrían tener su propio correo electrónico y podrían iniciar sesión en cualquiera de los equipos y tendrían toda esa información, además de que funcionaría bastante bien. Y si vas a estar estos días por aquí en Detconf, yo estoy en proceso de cambio de disco duro en mi laptop, así que no lo ando instalado ahorita, pero lo puedo instalar en mi laptop para que lo mire. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿No hay más preguntas? ¿No hay más preguntas? Bueno, entonces como sola, ustedes dos preguntaron, tienen premio. Gracias a uno de los proveedores, que no sé quién era, Jota, ¿verdad? Gracias a la gente de Jota, pues nos dejaron un par de camisetas para los que preguntaron, así que no, no las vamos a tirar. Aquí la, el asistente, pues se las llevará, entregan. Aplauso, por favor. Aplausos.